¿Cómo están todos? Bienvenidos. Tenemos opciones en materia de espectáculos para compartir con ustedes. Alternativas que se vienen a Santa Fe para los más pequeños porque regresa Dinosaurio, una aventura jurásica al escenario de Atecas, España. Y vamos a contarte todos los detalles del show de Sigue Raga en el escenario de Tribus Club de Arte. El espectáculo para toda la familia Dinosaurios, una aventura jurásica, regresa a nuestra ciudad. La cita será para el viernes 20 de octubre, 19 horas en el escenario de Atecas, España. Vuelve Dinosaurios. Ahora podrás ir a disfrutar en vivo de este maravilloso show y puesta en escena sorprendente con estos dinosaurios tan reales que parecen que cobran vida. En esta renovada aventura vas a poder ayudar a nuestros héroes a defenderlos del científico malvado y sus secuaces animatronics de última generación, que serán la gran atracción para grandes y chicos a las que se les suma una impactante puesta escenográfica. Aventuras, diversión, música y mucha acción que es solo apto para valientes. El grupo Santa Fe Sigue Raga regresa a Tribus Club de Arte presentando su nuevo show. La cita será para el sábado 11 de noviembre, 21 horas. La banda local se presentará en el marco de su nuevo show basado en fotografía, su último disco, editado en 2022 y nominado a los premios Gardel. En este reciente trabajo de estudio, Sigue Raga demuestra que su sólida exploración artística no tiene límites. El disco supone un desafío creativo movilizante que establece un nuevo parámetro de calidad en la música nacional. Deseos que expanden, deseos que expanden.